Es que un adolescente de 17 años fue asesinado de varios disparos dentro de un autobús de pasajeros en Petare. Esto fue en la gran carácter. Gustavo Gómez Morón nos cuenta los detalles. El joven viajaba en una unidad de transporte público de la ruta Petare-Mirador Nazareno. En la calle Latinaja, dos sujetos abordaron el colectivo y sin mediar palabra le pegaron siete disparos. Un familiar nuestro fue ultimado con disparos en el autobús donde iba a su casa saliendo de su trabajo estando de vacaciones de los estudios. También este miércoles en la avenida San Martín de Caracas fue asesinado de dos disparos. Un joven de 18 años justo cuando salía a instalar su puesto de alquiler de celular. Salió fue a buscarle la comida a los muchachos y después iba a sacar el puesto de teléfono. En la esquina de Jesús de la avenida San Martín, dos hombres en una moto lo interceptaron y le dispararon. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Benevisión.